Pollo con Duque si quieres Si, para matarme Si, no Bueno, mamá, ¿puedes parar de hacer tanto ruido? ¿Qué? ¿Qué hagas? Espérate Que cuesta caca Ay, no, por favor, no me grabes así que estoy horrible Se ha quedado arriba, espera Es verdad Se ha quedado arriba, espera Esto tiene que estar más pasado ya No eres una pringada, tengo que ser más profesional Oh, pica Acabo de salir de casa, voy ya con la maleta Que me voy a Murcia Y he pedido el cabifa y estaba al llegar Y el tren lo tengo a las 5 Voy un poquito justa, pero bueno Corre, corre, venga No, 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 no Me encabra, madre Yo nunca lo sabía Yo he escuchado la llave Yo nunca lo sabía que venía Y tú Ah, porque tú lo sabías, ¿está bien? No, 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 no Yo lo sabía Y me saca una foto Esta mañana Que tú que crees Que no sé qué Dios no Yo sé que tú vas a ver Es que estaba allí Bueno, ya me he puesto el pijamita Y os voy a enseñar una cosa Que han hecho mis padres con la mesa Y su padre está aquí también Muy contento Que han hecho Que habéis hecho con la mesa de la cocina Vamos a enseñarla Se han cogido las fotos De varias épocas De nuestra historia De la vida Se han cogido Se han metido Se ha hecho una fotocomposición Se han metido en un pen Y luego lo ha llamado un cliente Y ha hecho la impresión Y se ha quedado chulísimo, ¿eh? Y luego se ha laminado Y se ha quedado así Y luego se ha pegado Aunque como el cliente No venía dos años Para pegarlo Porque como no venía He cogido la mesa La desmonté Entonces me la llevé Y entonces el cliente me lo puso Sí, solo hay un problema Desde que está aquí la foto No comemos en la mesa No se puede comer No se puede ver Hay que poner un cristal ¿No? Es que te puedes entretener Cada una de ellas Porque como hemos vivido las épocas Pues se lleva a recuerdo Ya hemos hecho la cenita Que vamos a cenar piscitas Y vamos a estar viendo Los vídeos de De cuando yo era pequeñita Y tal Así que bueno Vamos a cenar Y ya A dormir Buenos días Ya me he levantado Son las ocho y media Y bastante prontito La verdad Pero Ha empezado a diluir Y después Me he despertado Ya no podía Volver a dormirme Y esta mañana Voy a ordenar un poquito La ropa que me he traído Para poner en el armario Y tal Me voy a duchar Y ya tengo comidita En la playa Así que Ahora nos vemos Miren un café Hemos hecho crepes Para desayunar Y me la voy a tomar Con Con plátano Y con Nutella Que guay Sí Aquí un primer plano Un primer plano Mira, mira, mira Se están haciendo Me queda todavía Arreglarme El pelo Y la cara Pero la ropa Ya la tengo Yo le voy a dar el bocado ¿Qué tal? ¿El crepe? El crepe No sé cómo está Porque todavía no lo he probado Pero le voy a echar cereza Mermelada de cereza Del aire Tiene que estar riquísima Para chuparse lo que voy a hacer Pues la mía está La mía está La mía lleva un poco de Nutella Pero eso es un poco La mía se me ha Bueno Estoy saliendo de casita Que ya me he arreglado La verdad Al final me he tenido Que abrigar bastante Bueno, grabar el ascensor Porque de repente Han salido 80 vecinos La verdad que no me apetecía Grabar con todo el mundo Uy Así que pues Eso Que Vamos a ir a Un restaurante De Cabo de Palos La Bocana Más o menos así se llama Y ahora grabaré un poquito ¿A dónde vamos? A comer a cabo de palos Lo he dicho antes A la A la A la Bocana Eso a la Bocana ¿Con quién estamos? Aquí Con mi gordi ¿Eh gordita? Sí, pero Mira, saluda Hay que Ay Uy Parece que estaba mirando Hay que dejarla A cargo de alguien Porque si vamos a estar todo el día afuera Se la va a quedar mi hermanita Claro Porque Porque no la podemos dejar Todo el rato Y nos da penita Bueno Ya hemos llegado Estamos en el puesto de Cabo de Palos La verdad que Hace Hace muy mal el día Sí Pero bueno Hace muy mal el día También No 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 Oh No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de llegar a casita por fin. Son las 9 de la noche o así. A ver que tampoco es muy tarde. Pero no creo que cene la verdad porque estoy súper hinchada. Así que a lo mejor picoteo algo y ya me voy directa a la camita porque mañana que es sábado tengo otra comida familiar para celebrar el aniversario de mis padres que fue el 22 de enero. Pero como no estaba aquí yo, en plan no estaba yo en Murcia pues ha decidido celebrarlo mañana. Bueno tías, ya es sábado, son las 9 de la mañana que me he pesado prontito y con un dolor de cuello que flipas porque, claro, me he acostumbrado a dormir en la almohada de Madrid. Y ahora en esta se me queda como el cuello así y me duele muchísimo. Y creo que hoy tampoco voy a poder ponerme vestido porque hace súper mal tiempo. A ver, no sé si lloverá pero hace como aire y frío. Así que pues... Hoy tampoco he vestido. Tiene la terracita y es que este rincón de mi casa me da la vida. Sobre todo en la cuarentena. He estado todo el día en la terraza. Obviamente eso en Madrid lo noto muchísimo porque no tengo terraza. Voy a desayunar a ver el outfit que me pongo para hoy. Os quiero enseñar unas cremitas que me ha dejado mi madre que me vienen súper bien. Y las quiero enseñar para la gente que tenga la piel seca. Porque son buenísimas y además para mí que tenga los ojos sensibles. Que es esta crema específica para los ojos. Que se llama Bella Aurora. Cosmética anti manchas. Que es sobre todo pues para las manchas que te pueden salir pues del sol y tal. Tiene también protección solar. Evitar a bolsas, ojeras que tengo bastantes yo siempre. Y esta hidratante para la cara en general. Que es una hidratante intensa. Es que también me ha ido con la aspiradora por eso. Si se escucha algo de fondo es la aspiradora. Que es de la Roche Posay. Que es la misma marca que me compré del desmaquillante. Que era también en plan para piel sensibilidad. Y la verdad que me la estoy echando por la mañana y por la noche. Y súper hidratante. Tengo la cara súper hidratada y muchísimo mejor. Yo creo que solo estoy aquí en un fitness pero lo noto un montón. Así que le he dicho que me compre para mí y que esa se la queda a ella y yo me quedo con unas nuevas. Mi madre os quiere enseñar una cosa que es para... ¿Para qué es? Pues para limpiarse la piel y que se vayan las agugas. Eso. Vamos. A ver, enséñalo. Un cepillito. Con la mascarilla esta esfoliante o no es esfoliante? Sí. Máscara esfoliante tonificante. Jabón. Au, qué guay. ¿Sí? Qué sonido jabonzoso. ¿Esto necesita más jabón? Uh, me encanta. El jabón tiene que ser si puede ser hidratante, pero vamos. Mmm, jamón de toda la vida. Otra cosita. Mola. Pero esto, esto, esto. Te ha pasado. Un poquito más de agua. Pero luego el cepillo ese como se limpia. Se enjuaga, se lava y ya está. Miri. Mírame. Qué mala. Aquí todas las pinitas, espinillas. Todo. Bueno, he salido un ratito antes que mis padres porque les quiero comprar un detallito por... por su aniversario. Y pues he salido antes. Voy a recorrer un poco las... algunas tiendas. Y de paso voy a ver si puedo cambiar el billete del tren para meterme el domingo o poder irme el lunes. Porque el lunes está mi fiesta en Madrid. Entonces, si me sale gratis, pues lo cambiaré. Actualización de mi vida. Hemos venido a cambiar los billetes a la estación, como os he contado antes. Sí, billetes. Y se me han olvidado los billetes. Así que tenemos que... Está como a 15 minutos de casa o así la estación en coche. Tenemos que ir, coger los billetes y volver. Bueno, no me puedo ir más tarde a Madrid. No me puedo quedar más tiempo aquí porque es tarifa estándar y no permite ni cambio ni anulación. Y le digo a la señora... a la que me estaba atendiendo. Y si te pago, en plan, si te pago algo más ahora. Y dice, no, 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 no lo permite la tarifa. Y yo... Vale. A lo mejor poso. Mira, hola. Hola. Te voy con la cabeza. ¿Te ves? ¿Te ves? Claro que me alí. Yo también con la cabeza. No, espérate, que eso sí que es una dontería. A ver. Muy bonito. Mira. Es un imán, ¿no? ¿Te gusta? Me encanta, preciosos, fritos juntos. Es un imán. En Murcia se come con licuos. Todo. Que en la calle, sobre todo especializado en... En Osteo. Toma. Cuando yo estuve allí, me lo pongo de tirar. Eso, si no estamos bien por un interés general, pues seré que... Que me desbunca rabia. Claro. Se está portando bien 30, 30 o 40. Madre mía. ¿Qué es lo que nos entra? ¡Olé! 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 Nosotros lo veamos. Nosotros lo veamos. Yo viaja desde a poco. ¡Ya! ¡Bien! otra vez saliendo de casita porque he llegado de la comida he hecho pis porque me me daba encima y ahora voy a ver a unas amigas y voy a intentar grabar algo no sé si querrán salir o no querrán salir o sea que ahora veo bueno estoy aquí con mi amiga que en principio éramos tres pero la otra se ha tenido que ir porque tenía que llegar el coche a sus padres o algo de eso estamos aquí hablando un ratito porque no vamos a hacer nada porque tenemos todo bastante lejos y ella no puede conducir porque tiene el pie lesionado y dice que no quiere salir porque le da vergüenza pero bueno ya haré algún vídeo con ella de algún 24 horas comiendo y nada estamos aquí hablando un ratito muriéndonos de frío tengo la nariz súper roja y nada después me iré a casita porque ya a las 9 estaré saliendo para Madrid en el tren bueno he vuelto a salir de casa ahora estoy con mi amor que vamos a cenar en su casita y ya me lleva a casa para que pueda dormir algo para coger el tren a las 9 tengo una angustia que me muero una marlita no sé una gordura si tengo mucha angustia o sea que a ver que este no voy a darle a cenar y a ver como sale pasta no siéntate ahí muy bien dame la pala bien chocala si muy bien tengo ahora mismo la angustia no me digo y eso tengo muchísimo frío estoy helada me voy a dormir ya bueno me voy a echar las cremitas en la cara me lavo los dientes y me voy a dormir que mañana hay que madrugar mucho son las 12 y me tengo que levantar a las 7 o así buenas noches buenos días a ver como allí tiene la calificación y aquí no buenos días son las 7 y media está levantado roja porque en la cama tiene un rayo de sol no porque se me irrita un poco en esta zona cuando duermo pues de la almohada será mi madre ha hecho dos rijas y palomitas vamos a desayunar vamos a desayunar y a la estación que sale el tren a las 9 y cuarto me voy a pasar todo el viaje durmiendo a ver si te pasa de estación a ver si te pasa de estación si pasas el viaje durmiendo te pasa de estación te vas a Galicia y si así a tu cama mmm me gusta a ti darme así te sube está muy grande porque están blando está muy bien así yo cuando lo como nada más que tengo un plato a ver el foto que te pasa la chaqueta pues cogí que dije ah si ahora lo saco entero le meto la llave y la deja aquí la sacé entera y yo la metí por el otro lado y 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